Soy tu mentor en el amor El que te cuida el corazón Mi bella, mi madre, mi niña, mi amada Fuiste tú mi primer amor Dime por qué te vas Dime lo que pasó Dijiste que esto era real Y todo se acabó Sin ti no es lo mismo Ya malo egoísmo Rompiste la ilusión De este corazón Soy tu mentor en el amor El que te cuida el corazón Mi bella, mi madre, mi niña, mi amada Fuiste tú mi primer amor Soy tu mentor en el amor Que el que te cuida el corazón Mi bella, mi madre, mi niña, mi amada Fuiste tú mi primer amor El primero en besarte yo En saber amarte yo Quien fue el culpable de esto Sabes bien que no fui yo No fui yo Sin ti no es lo mismo Ya malo egoísmo Tú sabes mi amor Soy tu mentor en el amor Que el que te cuida el corazón Mi bella, mi madre, mi niña, mi niña, mi amada Fuiste tú mi primer amor Oye tú Aunque estés con ella ahora Ella se acuerda de mí Ella piensa en mí Yo fui tu primer amor Así que Vive con eso Yo fui tu primer amor Yo fui tu primer amor